hola y bienvenidos mi nombre es jose cortez del equipo de builderall en español en este vídeo vamos a hablar sobre el código ético de afiliados que tiene builderall eso lo encuentras acá en el menú en la parte izquierda donde dice código ético hacemos clic aquí y nos va a llevar a esta página en esta página tenemos algo que se llama código de ética de afiliados de builderall es importante que tú como afiliado y como persona que está haciendo este negocio leas completamente este código de ética porque te dice cómo debes hacer este negocio cuáles son las cosas que debe cumplir las cosas que debes llevar para que no te vayan a eliminar tu cuenta o te vayan a bloquear tu cuenta de builderall porque hagas algo indebido entonces acá te va a mostrar el código lo referente a inscripciones al código de conducta en el tema del spam todo lo que tienes prohibido y es y te dice algo que es bien importante es obligatorio al utilizar este mensaje en la parte superior de sus páginas web bienvenido este es el sitio web de una afiliada de builderall este no es el sitio web oficial de builderall y builderall no se hace responsable del contenido ni de las ofertas de este sitio web esto lo hace builderall para cubrirse y de que un afiliado no vaya a ser promesas indebidas o promesas falsas a las personas entonces tú tienes que poner un mensaje en la parte superior de tus páginas donde muestres de que esto es una oferta tuya o de que estás ofreciendo algo tuyo y que no tiene nada que ver con la página de builderall eso si estás utilizando un embudo propio si tú estás utilizando los embudos que te ofrece builderall por defecto eso los puedes dejar tal cual porque ahí se está ofreciendo tal cual información oficial de builderall listo acá tienes una plantilla de este mensaje lo puedes descargar para que lo puedas utilizar en tus propios embudos de afiliado para promover builderall espero que lo leas que lo tengas muy presente para que no vayas a tener el problema con builderall y que no te vayan a cancelar tu cuenta espero que este vídeo lo veas nuevamente espero que lo compartas con tus afiliados también y lo pongan en práctica nos vemos en un siguiente vídeo chao